Un grupo de empleados de Fomento Industrial realiza un campamento vigilia. Pasamos en directo con la compañera Aixa Vázquez, quien nos explica la razón de esta vigilia. Aixa, buenos días. Muy buenos días, así es. Bueno, campamento que comenzó en el día de ayer y que planean realizar todos los días, desde las 6 de la mañana hasta horas de la tarde. Y el común denominador, como pueden observar en todas las fotografías, en las pancartas que tienen estos trabajadores de la Unión Independiente de Empleados de la Corporación de Fomento Industrial, es el rostro del presidente de las corporaciones, José Pérez Riera. Me acompaña Fidel Cordobés, quien es presidente del gremio. Muy buenos días. Buenos días. Ustedes llevan tres años negociando un convenio. Sí, llegamos tres años. De septiembre del 2009 la compañía puso unilateralmente un convenio colectivo. Nosotros nos hemos dado a la tarea de estar en los diferentes foros, en el Departamento del Trabajo, en el Senado. La compañía empezó a negociar y lo que hace es que cada vez que empieza a negociar se retira de la mesa. En este momento llevamos tres semanas en espera para empezar los asuntos económicos y la compañía lo que hizo fue que se fue a trabajar con los asuntos de la extraordinaria y no atiende los asuntos de la Unión. La Unión dijo que va a salir a la calle, vamos a montar este campamento y hasta que esto no se termine, nosotros estaremos aquí al frente tratando de que los derechos adquiridos se respeten y que el convenio colectivo se culmine. ¿Y qué validez puede tener un convenio colectivo que es impuesto unilateralmente? Bueno, hasta ahora no tiene ninguna validez, ellos lo tienen impuesto porque la Junta de Reacción del Trabajo en una forma extraordinaria lo bajó a favor de nosotros, estamos esperando que eso sea final, pero sabemos que el patrón no lo va a seguir apelando en los tribunales y llevarlo hasta el Supremo porque ellos tienen la fe de que en el Supremo ellos puedan prevalecer. Así no se hacen las cosas en este país, en este país nosotros somos el ente de la creación de empleo en este Puerto Rico y nunca habíamos tenido en 50 años ningún tipo de problema. Ahora que se encuentra esta administración tratando de que lo que nosotros hemos adquirido, ellos no honrarlo. Nosotros estaremos aquí militantes y vamos a defender tanto el convenio colectivo como las personas que han sido suspendidas, que han sido suspendidas a cuatro personas sin darle un proceso de ley debido que es mandatorio por la ley. Y nosotros queremos hacerle una exhortación a José Pere Riera que además de estar encendiendo el arbolito en Nueva York y estar encendiendo el árbol en diferentes sitios, aquí tienen unos empleados que son profesionales y que a la misma vez tienen que darse a respetar porque esas personas también llevan su sustento a sus casas, tienen hijos y trabajadores. Esto es una corporación que no tiene un déficit, sino que es una corporación de las más solventes que ha tenido, tanto en propiedad como en dinero. ¿Y el aspecto económico dentro de la negociación del convenio ha sido un issue? Bueno, hasta ahora no ha sido un issue porque ellos lo que hablan es por los pasillos y tratan de traer algún tipo de oferta en los pasillos y esto tiene que tener una seriedad donde ellos tienen que ir al departamento del trabajo y llevar los números para que así se concretice. Es fácil venir y enviar a una persona o a personas por ahí, utilizar los unionados para hacer una medida de presión porque saben que los trabajadores llevan tres años sin aumentos salariales y querían volcar a todos los trabajadores en contra de la unión. Ha sido todo lo contrario, todo el mundo está cerrando filas y aquí estaremos dando la lucha. Trabajadores sin aumentos, mientras tanto el funcionario y otros funcionarios de la agencia pues ciertamente viajan con el dinero del pueblo de Puerto Rico, de eso hablamos en una próxima intervención. El llamado de ellos es que estos 116 trabajadores unionados en el transcurso del día a medida de que su turno de trabajo se lo permita, siempre y cuando estén fuera de las horas laborables se unan a este campamento vigilia que mantendrán en las afueras de ser incluso necesario durante horas de la noche y la madrugada. En directo desde Atorreya, Itzabaque, Noticentro.